En directo, en Totalán, tenemos a varios equipos de la mañana desplazados. Los dos equipos atentos al trabajo de búsqueda de Julen. Hemos tenido la oportunidad de hablar con María Cuesta. También sigue Rosa Frasquet. En este caso, Rosa, buenos días, con el presidente del consorcio de bomberos de Málaga, que están apoyando precisamente ese operativo de los mineros. Buenos días, María. Estamos aquí con Francisco Delgado Bonilla. ¿Qué tal? Buenos días. Cuéntanos cómo están los ánimos. Bueno, los ánimos como el primer día. Eso es cierto. Aquí nadie tiene una palabra de desánimo ni nadie se viene abajo. Todo lo contrario. Estamos más cerca ya de terminar con este tema tan importante para todos, para todo el equipo humano de esta emergencia. Y la ilusión y el esfuerzo está como el primer día. ¿Es importante el apoyo que se les da tanto a los efectivos como a los mineros que están ahora allá arriba? Sí, desde el primer momento. Aquí, como he dicho, no ha faltado ningún medio, no ha faltado solidaridad, no ha faltado el calor de todo el pueblo de Totalán, de tantísima gente. Y la verdad que el trabajo realizado hasta la fecha, ahí lo estáis viendo todos, ¿no? Un trabajo muy responsable, muy serio, en una emergencia tremendamente complicada y difícil. Esto ha sido inédito. No ha habido un tipo de rescate como este, con las dificultades que nos estamos enfrentando. Y, bueno, vamos dando la respuesta efectiva a cada problema y poco a poco estamos avanzando. Ahora queda el trabajo de los mineros que esperemos que es la jornada de hoy. No podemos hablar todavía ni de horas ni de minutos. Esperar con tranquilidad, con prudencia, porque es un trabajo tremendamente complicado y hay que hacerlo con toda seguridad. Nos decía que allá arriba no escatiman en medios, ¿tienen todo lo necesario los mineros allí? Sí, desde el primer momento que este operativo se... Bueno, nos llamaron a todos, no se ha escatimado ningún medio. Las administraciones implicadas, yo estoy aquí como consorcio provincial de bomberos, dependiente de la Diputación Provincial, estamos poniendo todos nuestros medios al alcance. Y si no los tenemos, se busca. Pasa igual con los maquinarias, que han estado hasta hace poco aquí realizando las labores de excavación, las perforadoras, es decir, un equipo formado por las administraciones que ante este hecho tan difícil, pues sabíamos que teníamos que hacer ese trabajo y poner nuestra responsabilidad para esa administración. Somos servicio público, tenemos que garantizar la seguridad, la vida de nuestros conciudadanos y nuestro trabajo es, en caso de que se produzca una eventualidad como en este caso, pues hacer ese trabajo como lo hacemos, responsablemente y con mucha... y con una obligación tremenda que tenemos todos porque sabemos lo que no... lo que es las dificultades que estamos teniendo, ¿no? Pero muy pendientes porque el trabajo de ahora de los mineros tiene un peligro, o sea, tiene sus dificultades. Sí, en todo este operativo sabíamos que la intervención de los mineros se iba a producir, no se ha dejado nada absolutamente al azar. Hemos analizado todos los escenarios de riesgos, se han evaluado estos riesgos, se ha actuado buscando siempre la medida preventiva y ante una situación que nos podamos encontrar teníamos la respuesta. Se han aportado todos los medios que se han solicitado por nuestros técnicos para garantizar esa seguridad y hasta ahora va todo con normalidad. Las dificultades de terreno lo sabíamos con la cuarcita, porque ya en la caracterización del suelo que hicieron los geólogos en la perforación ya los dio. En esa hipótesis de trabajo se llevó a cabo todo el trabajo de los mineros. Sigue, como he dicho anteriormente, con su lentitud porque es muy complicado, porque hay que garantizar siempre la seguridad. Un trabajo muy dificultoso, a una profundidad grande, pero todos los medios a nuestro alcance están ahí, se han hecho en el operativo, analizado esas circunstancias y por ahora va dentro de la normalidad, entre comillas, del diseño de la operación. ¿Y cuántos mineros han ya bajado, ya lo sabe usted? Bueno, están ocho en turno, van bajando y subiendo, no estoy yo pendiente de cuánto entran, cuánto salen. Ahora mismo casi van dos metros porque se ha tenido que hacer esa microvoladura, entonces eso dificulta nuestras tareas porque salen los mineros, entran los responsables de la Guardia Civil y todo eso se tiene que hacer con el protocolo establecido, con la operación que se garantiza en todo momento, como digo, la seguridad, porque son personas que se están jugando la vida. Antes teníamos mucha maquinaria con personas, pero el trabajo era de maquinaria y ahora el factor humano es el que está haciendo ese trabajo. Todos los elementos que pusimos para esta operación, como es la cápsula, todo el diseño, todo ha funcionado bastante bien, no ha habido ningún problema. Quiere decir que ese tiempo que hemos tenido de coordinación técnica está dando su fruto. Ahora hay que esperar que los mineros hagan su tarea y lleguemos pronto a donde queremos llegar, en esos casi cuatro metros que nos separan de la localización del crío. Ahora el factor humano y tan importante, ¿no? El apoyo de los psicólogos que están desde el primer día apoyando a la familia, a todos los efectivos. Sí, hemos estado en contacto con las familias, que es hoy el equipo de emergencia de Andalucía, con su equipo técnico de psicólogos, apoyando emocionalmente a las familias. Las familias conocen de primera mano todo lo que está pasando, porque hemos pedido siempre que la familia sea la primera que tenga conocimiento del avance de los trabajos, antes que vosotros, los medios de comunicación. Es normal. Ellos no se pueden entregar de lo que pasa por los medios de comunicación. Tenemos en nosotros, están con ellos, y se están desplazando los responsables nuestros, en este caso la subdelegada del gobierno, con el coronel de la Guardia Civil, que desde el principio lo están haciendo, están ellos los que van, y les traslada nuestro ánimo, nuestro cariño, nuestra solidaridad, y que sepan que es la familia, que estamos con ellos. Hasta el final vamos a estar siempre con ellos. Tenemos ese objetivo que conseguir, y no hay desánimo, al contrario. Y porque al final la gente que te viene todos los días por aquí, pues te da mucho ánimo, te da mucha solidaridad. Y el otro día lo decía yo a algún compañero de la Guardia Civil, simplemente una señora que entró con la mirada, ya me lo dijo todo. Con la mirada me lo dijo todo. No hacía falta hablar, me quedé perplejo. ¿Cómo era esa mirada? No, mirada, esas especiales, que cuando te miran con cariño, cuando te miran diciendo, ahí estamos con vosotros, ¿no? No hacía falta, se veía. Lo que necesiten. Lo que necesiten. No, la gente se vuelcan con nosotros, saben el tiempo que llevamos ahí, yo he llegado ahora mismo de casa de darme una ducha, a venir para acá y estar atento a cualquier incidencia que se pueda producir o cualquier necesidad objetiva de elementos que hagan falta. Aquí, yo he dicho, no estamos catimando en nada. Lo que hace falta, se busca. 24 horas del día se está trabajando. 24 horas del día. 24 horas del día. Se dice vuelto. Pero esto es así. Las emergencias son así. Este es el objetivo que nos hemos propuesto. Hay un gran equipo profesional ahí, desde Ángel con equipo de técnico que han hecho un magnífico trabajo, la Guardia Civil, 112, los psicólogos, todos, la protección civil de todos estos pueblos alrededor que están haciendo un trabajo magnífico y mis bomberos, que son unos grandes especialistas, están entregados. Todos los bomberos del consorcio quieren venir a echar una mano, pero tenemos 14 retenes, perdón, 14 parques que tenemos que atender y tienen que estar cumpliendo también su función en cada parque, porque aquí tenemos esta emergencia tan difícil, pero puede ocurrir cualquier eventualidad en otro lugar de la provincia y tenemos que tener la respuesta efectiva también. ¿Veremos que hoy ya rescaten a Yulen? Vamos a ver, en eso hemos puesto todo nuestro corazón, todo y nuestro empeño. La verdad que queremos ya que se produzca ese desenlace y que por fin lo localicemos, porque para eso estamos trabajando desde el primer día, sin desmayo y sin desaliento. Bueno, María, pues aquí estas son las declaraciones del presidente del consorcio de bomberos. Mucho apoyo y mucho ánimo para que rescaten a Yulen. Y sobre todo nos quedamos con la noticia que nos daba Francisco Delgado, que digamos que esa galería horizontal para dar con Yulen ya está a la mitad de su recorrido, nos confirmaba esos dos metros de agujero ya hecho para dar con el trozo del pozo de Yulen. Agradecerle al presidente del consorcio de bomberos que nos haya atendido hoy en directo aquí por sus explicaciones en un momento tan complicado del operativo, que sigue, como les decimos, avanzando. Nos lo confirmaba nuestro propio invitado. El terreno, terreno no ayuda, es duro, es complicado. Ha sido determinante la dificultad de los trabajos de todo este rescate durante todos estos días. Los mineros también lo están sufriendo al excavar ese túnel transversal a mano. Ya les decimos que durante la madrugada han tenido que dejar sus martillos percutores y utilizar esas microvoladuras por parte de los cedas de la Guardia Civil porque precisamente el terreno no ayudaba. Así que vamos a ver cómo funciona exactamente ese método de trabajo. Eneco Carazo, buenos días, cuéntanos. Pues sí, es que además la Guardia Civil, los agentes de la Guardia Civil tienen dos papeles importantes. Uno este, que vosotros decís, realizar estas microvoladuras en el momento en el que el terreno es demasiado duro y no pueden continuar esos mineros, esos bomberos y también el momento en el que finalmente se llegue al lugar donde previsiblemente está el pequeño en ese momento. Habrá que reconocer toda la situación, todo el terreno que ellos encuentran de cara también a una futura investigación en el futuro de lo que ha podido pasar. Pero vamos a centrarnos, si te parece María, en estas pequeñas microvoladuras que ellos realizan para facilitar esas labores. Hay que decir además como última hora que parten ya en este momento hacia Totalán dos nuevas parejas, dos nuevos equipos de Guardia Civil expertos en microvoladuras para apoyar el trabajo de sus compañeros en estas últimas horas decisivas para intentar llegar al menor. Y lo que hacen básicamente María para hacerlo de una forma muy doméstica sería hacer un taladro en una pared. Imagínate María que taladramos la pared con un taladro como en casa, eso sí, con una broca un poquito más gorda. Dentro colocarían el explosivo que es una especie de plastilina gris, una especie de arcilla, de masilla que con las manos de alguna manera dan forma, colocan y luego ya sí, bueno, pues la activan obviamente y hacen esa microvoladura. Nos dicen que es importante además, ahora nos lo va a explicar el especialista, pero realizar pequeñas voladuras, no una grande en la que saquen un trozo de roca grande porque después manejarlo es muy complicado ahí abajo, es decir, cuantos más pequeños sean esos fragmentos, mejor para después poder limpiar la zona y para poder seguir avanzando. Pero si te parece, vamos a ver el equipo que utilizan y lo vamos a hacer con Pedro Partal, que él es, además de agente de la Guardia Civil del equipo de montaña, especialista en microvoladuras. Esto que tenemos aquí delante básicamente es el equipo que están utilizando los compañeros ahora mismo en ese túnel que se ha excavado, ¿verdad, Pedro? Bueno, pues esto es parte del equipo que tendrán que estar utilizando allí. Tenemos una parte que fundamentalmente es espeleología porque estas técnicas las hemos desarrollado para rescate en espeleología. Cuando un espeleólogo, pues digamos que está al otro lado de un lugar donde ha logrado pasar de una forma muy estrecha. Y dependiendo de las lesiones que tenga y de la camilla que vayamos a utilizar, pues no cabe por ese agujero. Entonces se hace una mínima intervención posible, que sería romper para poder pasar, o sea, romper ese agujero para ensanchar y pasar la camilla hacia el otro lado. Porque tan importante es abrir camino para llegar hasta la zona, como después poder retroceder, en este caso, si se encuentra a Yulen, poderle sacar en la camilla o con los elementos que sean necesarios. Sí, efectivamente. Esto sería, digamos, la parte del equipo que ellos utilizan para bajar, María, y aquí tendríamos con lo que ellos realizan esos microexplosivos. Es decir, ese taladro del que yo os hablaba, bueno, pues este es el equipo que vosotros utilizáis. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo se trabaja ahí abajo, con ese espacio tan pequeño, Pedro? Bueno, pues en las prácticas que realizamos y en los rescates que hemos tenido, pues el trabajo se hace en un ambiente muy confinado, en un ambiente que también sale mucho polvo, porque hacemos el agujero con una broca, y donde tienes que trabajar en una postura, pues que normalmente no es fácil sujetar un taladro y embujar. En este caso, este taladro, que pesa María, te lo digo, pesa bastante. ¿Cuántos kilos más o menos puede pesar esto? Me cuesta calcularlo, pero bueno, pesa bastante, más de lo que aparenta. La batería principalmente es lo que más peso va a añadir. Y bueno, imagínate que esto... La batería es que en esas condiciones, nos decías, aguantan muy poquito también, debido a la humedad y a la situación del lugar de trabajo. Sí, pero como van estas cargadas fuera, pues realmente cuando bajen estarán completas. Entonces, pues tenemos una broca, bueno, pues esto más o menos... Sería la longitud de la perforación que hay que hacer habitualmente, y para una perforación tan larga, sosteniendo pues un taladro en esta posición tumbado, pues digamos que es una dificultad física la mayor. Muchas veces, claro, nos cuesta imaginaros las circunstancias en las que vosotros trabajáis, apenas en este caso es un metro, metro y poco, prácticamente tenéis que entrar o bien reptando de espaldas o bien gateando prácticamente, y colocaros en esta posición para poder hacer el taladro. ¿Qué sería, digamos, lo más peligroso o lo más complicado, Pedro, de vuestro trabajo? Lo más peligroso, una vez que se hace la detonación, los gases que se generan, y quizá lo más complicado, buscar una posición para lograr ir avanzando y ganar ese tubo para... Cuanto más estrecho, pues más rápido avanza, quizá sería lo más complicado. Claro, porque... Digamos, María, que este es el equipo, como decíamos, básico que ellos utilizan, y bueno, pues ahora mismo, muy importante la labor que ellos tienen que hacer siempre que se encuentren, pues eso, con un terreno más duro. Pues gracias, Seneca, y gracias también a Pedro, nuestro invitado, por enseñarnos toda la herramienta con la que esos mineros han bajado. Confirmarles a esta hora la noticia que tenía y que nos llegaba desde Totalán. Se han excavado ya dos metros de ese túnel horizontal en el que están trabajando ahora mismo los mineros. Prácticamente podemos decir que es la mitad de ese recorrido. Vamos a estar pendientes del operativo que sigue, como por lo tanto, avanzando en el rescate de Yule.